Las personas me conocen y saben que soy una mujer transparente y que siempre ha dado la cara en momentos difíciles, y esta no será la excepción. He trabajado por Chile sin descanso, dejando de lado cualquier aspiración electoral para asumir como vocera y luego ministra de Desarrollo Social y Familia en los momentos más difíciles de nuestro país en décadas. Efectivamente, alguien de mi familia va de candidato y como cualquier persona tengo derecho a apoyarlo, pero quiero ser extremadamente enfática y clara. No he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para ninguna campaña y nunca, pero nunca, he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido. Por lo mismo, enviamos esta mañana un oficio a la Contraloría para ponernos a su disposición y que sean ellos quienes determinen si aquí existe alguna falta administrativa ante unos pocos mensajes en un grupo privado de WhatsApp, que la jurisprudencia además señala no son un canal oficial para impartir instrucciones a funcionarios y un Zoom con computador e internet personal de amigos que ofrecieron su ayuda de forma voluntaria en horario de colación. Quiero que todo Chile sepa que puedo mirar con tranquilidad a mis hijos a los ojos y que he trabajado por Chile con todo el corazón, incluso postergándolos a ellos. Agradezco mucho todo el cariño recibido, confío en Dios y porque digo la verdad, les pido que me crean.